buenos días mucha buenos días yo juana bueno bueno buenos días gladys mami saluda pues qué onda mucha cómo están es un gusto poderlo saludar otra vez el día de hoy no vino ya ni comentarles vos un poquito por qué no vino ya ni de hecho está ausente ahorita porque falleció un día que vivía en eeuu y parece que la enterraron al cielo pero ella quiere convivir unos días más con su familia y está en la capital y pues en la capital en la nueva y pues ahí está entonces por eso es que ha estado ausente abiertan los vídeos pero ya aparecen ya estamos en contacto con ella y primeramente días de mañana ha pasado y así que tranquilos para los admiradores de la ya ni porque bueno entonces comentarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy y johanna vamos a ir a comprarle los los implementos que son peines cepillo de dientes pasta de dientes jabón no vaya sandalias botella de agua pura este papel higiénico yo me imagino que no son una botella sino que las botellas de agua pura para que la niña tenga ahí bien y cuando salga de la operación cuantos días va a estar ella después tres días tres días en la alimentación ellos se lo van a dar no pero para para la nena no no y pues ahí sí que aparte del caso de gladi de verdad mucha mañana nos está contando también el otro día de que iban a operar a su niño. Entonces hoy ayer les voy a informar si lo operaron o no o qué le han dicho los médicos también, ¿verdad de Dieguito? ¿Qué le han dicho a ella? Quiero que a él no lo van a hacer operaciones, que solo le van a poner un aparato que tiene en la espalda para la columna, para ver si él puede caminar con eso, o hay necesarios de esperar. Ayer lo van a hacer mañana. Si tiene otro mes más de estar allá. Otro mes más de tratamiento que lo van a tener. O sea que tiene que estar viajando un término. Y dice que él le va a pasar a la fermacara tuberculosis. ¿Tuberculosis? Sí, eso lo encontraron ahí. ¿Ustedes también tienen entonces? Ahora me dijeron que tengo que hacer examen a todos ellos. No, pero bueno, yo creo que los examen se los pueden hacer aquí en este trato. Sí, sí. Son gratuitos. Ajá, vayan a hacerse el examen cuanto antes usted porque si no pueden ustedes estar enfermos y van a enfermar a más gente. Tengo la pena es que la patosa grande tiene una tosia. Sí, pues. Eso, eso ha de ser. Sí, es que eso es peligroso. Si me está acercando, es muy bien, lejos, está tranquilo. Entonces ella la va a detener, doña Ana, porque fíjense que nos dijeron que uno de los síntomas se puede decir. La tuberculosis es de que la gente baja de peso, le da fiebre, le da tos. Digamos, la tos es permanente de 15 días en adelante, digamos. ¿Cuántos días tiene? Y ella no tiene, ella no tiene tuberculosis. ¿Tuberculosis? Sí, no, 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 porque ella todo su testamento le ha sentido bien. Sí, bueno. Ah, pero no le hicieron. ¿La enfermedad de ella se lo no? Ah, no. Pero ella no le ha parecido así como de tos, se cansa a restar. Pero tenga cuidado porque eso nomás tenga... Eso me dijeron a ella que tenía. Mire pues ahorita vaya Ahorita que vas a regresarse aquí con nosotros Vaya para el centro de salud y que le hagan su examen Porque si no usted puede infectar a más personas Cuéntele lo que te dijeron allá Y nos va a disculparla Otra vez que la miremos pero nosotros vamos a tener Que usar mascarilla ¿verdad? Sí doña Por ejemplo así como yo estoy bastante débil ahorita No es porque nos llegamos Dedicados o algo así sino que también Nos tenemos que cuidar E incluso si el nene tiene tuve Cuando lo entre a ver tiene que usar mascarilla Sí Primeramente yo si ustedes no salen con mascarilla O si su nena tiene tu mascarilla Ella también tiene que cuidar Este es lo que tengo yo la pena ahorita porque ahora con él Ella va a ir a cuidar a la nena Ah no Y ese le digo yo a ella como vamos a hacer ahora Y yo me voy a dejar con mascarilla Mire pues Tráigase a su hija de una vez al centro de salud Porque ella está mala Entonces Es mejor prevenir usted Porque si no puede infectar a mas personas Pero no Pero así sin casacas Esa enfermedad es peligrosa usted Entonces tráigala Porque No queremos que Vaya a pasar a mas gente pues Sí No y realmente es una enfermedad que así Que trabaja Para las personas Ustedes Que Todas las heridas Y que gracias a Dios Que hay un centro de salud Y como repetimos muchas No es de que nosotros seamos solo casacas Porque ustedes mismos se dan cuenta Pero Ya saben que nosotros también nos tenemos que cuidar Ahora muchachos Ustedes mismos nos han dicho Y Y yo creo que Esto ¿Qué dice? No Que está preguntando Si lo pueden hacer hoy ¿Cuál? Yo le digo que es Donde mañana Y mañana se va a Montellano Hoy está cerrado ¿A qué hora estaría ahí mañana? A la una ¿Cuándo tiene que entrar ahí allá? A la una A la once Nos tenemos que Vaya a las siete Ocho Aquí a la semana Salud ¿A qué hora estaría ahí? ¿A qué hora estaría ahí? ¿A qué hora estaría ahí? ¿Puedo ir a preguntar ahorita de una vez? No la pregunten Bueno Entonces yo digo que Nos vamos a comprar Los cinco meses de mañana Para que ya estemos preparados Para el día de mañana Y ahí sí que Muchachos Por favor Sus oraciones Todas las buenas vibras Que nos puedan enviar ¿Verdad? Para esta preciosa muñeca Porque la verdad Es que las necesitamos Hasta más que nunca Para la chiquetei Para la chiquetei La chiquetei Que en una semana Más o menos Ella ya no sabrá bien Los ojitos Créanme Que yo anhelo ver eso Anhelo verla a ella Que ya no le iré bien La chiquetei La chiquetei A la chiquetei La chiquetei A la hora Si van a ser los dos Son los dos Son los dos Son los dos Son los dos Viene que decidir Viene que decidir El doctor allá mañana Ay sería calidad Sería calidad Usted díganle Que los dos Si se puede Ajá Vamos a preparar Nosotros Ajá Si me dijeron Los doctor Les voy a precizar Me entienden Si van a ser los dos Lo decían Si es solo uno Sería calidad Sería calidad Que le hicieran los dos De una vez Oye Usted nos había comentado Que primero era uno Y después el otro Ajá Por eso yo con algunos Suscriptores Hablando de este tema Pero bueno Me corto Ya te vamos a esperar Vamos a ir a comprar Las cosas No se olviden de ti señor Otro color grave ¿Qué querían En color morado Ella es igual que yo Obsesionada En color morado Ella Azul de Don Marino ¿Cuál es lo que le gusta a ella? Cuando vine a el señor ¿Eso te gusta? ¿Dónde estás tú? ¿Eso no te gusta? ¿Dónde estoy yo? ¿Eh? ¿También te gusta? No, abrazo Eso es bueno No, 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 no Esa es bueno Pero yo creo que no mucho le gusta Porque no lo agarro Pero ella misma dijo Que quería morado Ella misma dijo Ajá ¿Te gusta? ¿Te gusta esa? No te gusta Te vamos a llevar ¿Vale? Esta también Oye Pero tenés que escoger otra Porque te vamos a llevar dos ¿Ok? ¿Cuál es lo que querés? Esta si la vamos a hacer ¿Cuál es lo que querés? ¿Cuál es lo que querés? Es porque estaba en Semana Santa ¿Van a Glace? Por la Semana Santa Estaba pidiendo su amorado La Glace Su estreno en la Glace Su estreno en la Glace Es bastante la Glace ¿Te gusta el pantalón? ¿Te gusta el pantalón? ¿Te gusta el pantalón? ¿También quieres morado pantalón? Y un calzón morado también Mira Glace Calzón morado Ponera los ratones Para ver cuál es el que lejides Pona los dos Pónera los dos Pona los dos ahí Pona el que lejide Pona los dos Parla los rieltos Cualquier es este morado El otro morado El relleno ¿Te gusta este? ¿Y ese? También. ¿No puedo morar a Gladys? ¿Me hace amarillo, mi amor? Bueno, pues como pueden observar, en estos momentos ya compramos todas las cositas que se va a llevar la lena al día de mañana para su operación. Como pueden ver, aquí tenemos unos cartoncitos, la otra mudada que se le compró, de lindo. Las de la jibón. Se le compraron también estas cositas que son los... Shampoo, cepillo, pasta, toalla, jabón. Y ese gel para lavarse las manos. O sea, estas son las cosas que se le compraban. ¿Cuánto es de eso? 120. 120. Muy bien. ¿Y ella también qué fue lo que dijo vos? Es que ella le quería donar estas cositas también a la lena. Como podemos ver, dos camisetas que ella le donó. Dos cartoncitos. Y esta mudada también. Eso fue lo que ella le dio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Oye. Mándales un saludito aquí a todos, pues. A todos los que lo están viendo ahí. Buenos días. A todos. Bien, amigos. Bueno, entonces, solo nos falta comprarle agua. Agua, jabón y una sasandaria. Bueno. No sé si quiere usted decir algo mañana. Les agradezco, ¿verdad? De todos los favores que nos hacen, ¿verdad? Y siempre que les subimos, queríamos, porque nosotros necesitamos. Que nos apoyen, porque tengo muchos casos, ¿verdad? Que, ahorita, la verdad, ahorita no tengo nada que dar a mis niños todas las semanas. Que los alimentos, no tengo nada que darles a ellos. Yo quisiera, ¿verdad? Que ellos me ayuden para todos los hermanos. ¿Cómo así? Sí, sí, que me ayudan, ¿verdad? Algo para alimentos de mis niños, hermanos, como pato, sí, materiales para ellos. Ok. No tengo nada, no tengo libres, nada. Bueno, y pues, le vamos a entregar 200 pesales de mañana para que se ayude con la casa. ¿Qué pasa? Que yo he estado viviendo. Pasaje y para que compren algo también ahí mientras que no se están, ¿verdad? Sí, así. Y ya mañana nos vamos a dar cuenta de la situación, cómo está allá. Y lo vamos a apoyar con sus alimentos también allá donde va a estar. Oye. ¿Qué pasa? ¿Sí? Lo quiero. Oye. Oye, esperamos que les sirva, ¿no? Oye. Dios, ¿qué le haces? Dios. Dios, nena. Está enojada, ¿no? Ella está enojada. ¿Qué? Ella está enojada. Bueno, pues, si nosotros en busca de comprar, ¿verdad? Para que la nena también nos estuviera mal, le pedimos allá una blusa y una mudada para la beba chiquita. Y resulta que también nos los va a regalar, ¿viste? Pues nos dio esta blusa para la nena grande. Y esta mudada para la nena chiquita. José. Me parece que ella vio que la nena grande estaba triste. Y me parece que es como el que ser nunca. Muchas gracias, ¿eh? También ella desea, ¿verdad? Sí, ella también desea. Puede ser que la nena grande. Para que te fije la mamá. No se dejó seducir. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces, terminamos aquí. Ya le compramos sus kaites. ¿Mostrarle los kaites? Sí. ¿Quién es algo? Ah, no es igual. Aquí están los kaites. Ya solo quedamos feliz con el agua y el toilet que es mañana se lo llevamos y que no puede estar cargando tampoco. Ajá, entonces nosotros lo vamos a llevar. Bueno, entonces, mucha buena onda por estar viendo los videos de nosotros. Gracias por todo. Seguimos en la jugada, ¿eh, Johanna? Espero que sí, muchachos. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que cada vez que subamos un video, pues les llegue la notificación. A los nuevos, todos son muy bienvenidos. A los que ya estaban, pues un abrazote también. Que Dios nos los bendiga muchísimo. Y por favor, recuerden también que si alguien tiene alguna duda en comentarios, por favor, ahí sí que si ustedes saben la respuesta, conténtenos, por favor. Ahí sí que hasta una próxima. Que Dios les bendiga y adiós. ¿Me da un saludo ahí, pues? Está la chinga, pero no sale. Está bueno, pues.